¿Acá? Mira esto que igualizamos... ...como en el tercer piso. O segundo o algo así. A ver qué sirve. Bueno. Dime si el recuerdo no te mata en silencio Como cuando tú me regalaste una carta en una clase de historia Y geografía. Dime si al final ya no me quieres más. Tal vez sea mejor dejarlo así. Conquistaste un territorio difícil de encontrar. Dime si al final ya no me quieres más. Tal vez sea mejor dejarnos ir. Conquistaste un territorio difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Difícil de encontrar. Difícil de encontrar.